No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. Año 2017. Seguimos siendo humanos y seguimos llenos de pasión. ¿Pero se sigue escribiendo poesía? Francisco de Quevedo, Pedro Salinas, Damas o Alonso, Calderón de la Barca o Gloria Fuertes son solo algunos de los nombres de los poetas más destacados de nuestra literatura. Y todos ellos nacidos en Madrid. ¿Quiénes son los que hacen poesía hoy en Madrid? ¿Se siguen reuniendo en bares como hacían ellos? ¿Se inspiran en las mismas calles? ¿O escriben sobre lo mismo? Ese hueco ardiendo como si hubiese mecido un cadáver que queda cuando te vas. Deja intacta la postura que mantienes hace siglos. Evaporarte, siendo la mía la menos inteligente. Aferrarme a la punta de unos dedos como el que dame una huella dactilar buscando identidad. La poesía al estilo del siglo XXI se hace como casi todo, en internet. Irene X o Loreto Sesma son dos ejemplos de ello. Con menos de 18 años, comenzaron a subir vídeos suyos recitando poesía en YouTube y micro relatos en Twitter. Los seguidores vinieron fácilmente. Loreto reúne la friolera de 142.000 seguidores en la red de vídeos y ambas rondan los 50.000 en Twitter. Las ofertas con editoriales no se hicieron esperar y a día de hoy cada una de ellas cuenta con tres libros publicados. Aquellos apasionados de la poesía, que la leen, la escriben y la disfrutan, se reúnen en bares o lugares públicos en los que tienen cita estos recitales. Es el caso del Aleatorio Bar, un acogedor bar cultural que organiza recitales de poesía, jam sessions para poetas y tertulias literarias. Sus dueños, Carlos Salem y Skandal Alget, son dos poetas con varios libros a cuestas. Hace ya varios años crearon este pequeño local que da una vuelta de tuerca al concepto de la poesía de Barra. Hace ya varios años creemos que la gente escribe, ya no vamos cada uno por libre, sino que tenemos una referencia y tenemos un sitio donde poder apoyarnos y seguir escribiendo. Cuando vengo a recitar me gusta, no solo ir recitar, no solo recitar, sino sobre todo las tertulias. O sea, hablar con la gente, estar aquí sentado afuera, echar un cigarrito con los demás, es la verdad que es muy enriquecedor. Aquí da igual que seas joven, que mayor, que tal, un mundo desagradable, un mundo simpático y es un ambiente emergente hacia la poesía. Al principio pensaba, es un sitio muy pequeñito, muy tal, pero luego te creas eso como tu salida a casa. Tener en cuenta que esto no es un concurso, aquí no hay ninguna competición. Aquí siempre es que cada uno lee en libertad con el mayor respeto y todo el mundo lo va a respetar. Si dice alguna idea que nace un fascista, se le deja terminar, pero no lee nunca más. Esa es mi regla. Por todo lo demás, cada uno, si es malo, puede aprender. Creo que lo que más me aporta es variedad. Soy una persona que le interesa muchísimo el arte y la cultura y que además me gusta estar creando cosas yo también. Entonces venir aquí y ver muchos estilos diferentes, porque los recitales son muy variados, las actividades son también variadas, no solo hay poesía, pues creo que es una fuente de inspiración y de creatividad bastante buena. Y luego el ambiente siempre es buenísimo. Es como estar en familia, la gente es muy cercana, los conozcas o no los conozcas. Entonces es maravilloso. El expresar todo lo que, porque yo también escribo, y el expresar todo lo que escribo para que la gente lo pueda, lo que no se comparte se pierde, entonces por eso vengo a estos sitios a compartir lo que escribo. Los eventos culturales suelen abarcar más o menos de 9 a 12 o de 9 a 11, depende de lo que dure el evento de cada día, todos los miércoles hay un micrófono abierto para los que quieran leer o escuchar poesía de manera espontánea. ¡Gracias!